Ha terminado el concurso, como es leal, muchos no aceptan el destino propio de los jueces, anexando que me falta muchísimo acentuar sobre todo la honorabilidad y el gesto de todo, de lo que realmente tiene un traje de chinelo. Hoy en día se tiene en ese pleno 2022 un margen diferente, estar a la vanguardia, pero esto es para ustedes. Gracias por estar en mi página y felicidades a los que ganaron. Bendiciones para ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 going. Quiero Cholo Mom Fratelli de Chia. Con la primera vez. Díню. ¿Cómo te sientes ese día de hoy? Eh. triste, enojado, pero contento. a ver. ¿Por qué triste, enojado, en contento? Siempre. neglected generar un personaje. Nacimos grandes, gracias a un personaje muy importante, mi padre, el chinelo mayor, Carlos Rivas, de la comparsa Flores de Chía. Veníamos a ser feo, como contratimos al Cholo Escuicle, veníamos por el primer lugar, pero tuvimos un accidente. Gracias a Dios, no pasó a mayores, y bueno, no pudimos llegar a tiempo, nos descalificaron por no llegar a tiempo. Pero bueno, nos vamos, contentos por estar siquiera pisando en el escenario, porque nosotros veníamos por el primer lugar. Gracias, esta es la familia de la comparsa Flores de Chía, y nos trajimos a la bandera, al barrio, al barrio. Esta es la familia de la comparsa Flores de Chía. Gracias, saludos para un gran amigo de Ozumba. Mi compadre, el teacher, gracias por la grabación, compadre. Saludos y bendiciones para todos. Los esperamos a Chávilpa. 50 aniversario, 23, 24 y 25 de abril. Estaremos celebrando el 50 aniversario en Chávilpa, con las mejores bandas, la reina de los carnavales, la banda oriental, la banda más grande, Brígido Santa María, y la banda Rosal local del pueblo. Los esperamos, a todos los que se escuchan en la Unión Americana, en Morelos, en toda la República. Saludos a todos, y bendiciones para todos, y que Dios los bendiga. Saludos a todos, y bendiciones para todos, y bendiciones para todos. Saludos a todos, y bendiciones para todos. Saludos a todos, y bendiciones para todos. Saludos a todos, y bendiciones para todos. Gracias por ver el video.